Con una inversión de 600 millones de pesos, el alcalde Luis Eduardo Ortiz Jaramillo dio a conocer las obras de mitigación del riesgo que están próximas a iniciar. Estas obras consisten en la construcción de muros de contención y la limpieza sobre las quebradas frailes y la víbora. Hoy estamos haciendo un importante recorrido por el municipio de Dos Quebradas y sobre todo por el sector de La Pradera, Santa Mónica, Frailes y el sector de Comuneros. Quiero contarles que el municipio a través de la DIJER va a hacer una inversión bien importante de 600 millones de pesos para mitigar el riesgo en estos sitios. Vamos a construir un muro de contención a la altura de Maracay, vamos a construir otro muro de contención a la altura de Almendros 1 y 2, vamos a construir otros muros de contención y vamos a hacer limpiezas de quebradas a lo largo de la quebrada frailes y la quebrada víbora. Las obras básicamente ya iniciaron, porque ya tenemos los diseños listos, en Maracay ya se iniciaron las obras de excavación para la construcción del muro y ya esta semana estamos iniciando la limpieza de la quebrada víbora y la de frailes para mejorar el funcionamiento hidráulico de las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!